Sin vicio y con carrera, pero el hacido cantante y el fin no solo salga el La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Sauna con gusto, lo pico, maripita lo serás tú Quédate uno, trae de más, lo ponle en cuerda iluminaría La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica La cámara me dice y muy clarito a ti lo explica La cámara me dice y muy clarito a ti La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Te lo explica La cámara me dice y muy clarito a ti lo explico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!